muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishi Mova daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte brazo un fuerte saludo vamos a echarle un try a Hylos línea de experiencia pasa que aquí estoy dando un poco creo que venganza es hora de sacar lo prohibido la verdad es que estoy no me apetece mucho después de mil partidas de Hylos pero bueno sí que lo bufearon en el último parche yo personalmente no me no me acabó lo que lo hicieron es que mejoraron la primera la primera da un buff de velocidad de movimiento cuando la activáis y la ultimate mete el slow instantáneo lo que ahora está bien pero si no me equivoco le bajaron el daño otra vez de la segunda si no me equivoco le he echado un par de tries de roamer personalmente no me gusta lo de correr más un poquito más y demás está bien pero lo noto muy nerf en cuanto a guante y a daño no he jugado nunca Hylos contra daerrot así que report payaso dt no sé la verdad sí sí dame con todo quiere morir si tenéis un daerrot enfrente bueno perdón si tenéis un imbécil enfrente poneos un venganza porque todos los daerrot del mundo excepto yo intentarán mataros a nivel 1 entonces un poco la única manera de frenarlo es con un venganza no está bien eh nivel de 1 contra 1 está bien pero bueno está más flojo que antes no porque a Hylos durante los meses sí que le han ido sí que le metieron un buff bastante bueno que era el del slow de la segunda creo pero luego se lo lo nerfearon otra vez antes de secarlo está muerta suave ya y mía portal reporte o dt toma mi canción No, mierda, no le he dado Es que tengo activada La traducción esta del chat Porque como solo tocan ucranianos No me entero de lo que dicen Vamos a ver si le da la Selena Vamos, vamos Desde Lima ese stun No, ni de coña No Ni de coña teniendo además un petrificar Vaya Qué desastre y me van a matar a mí también Vaya mierda de jugadita del gore Tenía que haber dejado que lo mataran En fin En fin Está bien esto de que apretéis la primera y curra más Pero en cuanto a lo que es el héroe Para mí está nerfeado Gasta muchísimo maná Y tanto el slow de la segunda Vamos a ver si lo pilla Pues no se le ha pelado por poco Claude afortunado No sé Yo esto lo hice mi main Porque era un personaje Durísimo de pelar O sea, en uno contra uno En su momento Mira la que te vas a comer No, no de falta En su momento En uno contra uno Era el personaje más fuerte del juego No te lo pelabas con nadie Incluso te podías pelar a dos o tres a la vez Y la verdad era Maravilloso Pero no es el caso de ahora Está llorando Pero bueno Mi equipo está haciendo lo que tiene que hacer ¿No? Porque si tenéis un Lo he recomendado en otros vídeos ¿No? Pero si tenéis un die roto en frente No le dejéis jugar a sus anchas ¿No? Porque lo más probable Es que acabe matando a vuestra línea de experiencia Luego otra vez Y otra vez Y luego bajará seguramente ya Con el golpe del cazador Y una armadura de algo Fedeado Entonces es un personaje Que si lo matas un par de veces En early Está Condenado Igual hubiera podido bajar También Míralo ahí abajo Madre Madre del señor Sí que para Selena Hay un ¿Por qué supe a matar a héroes? Entonces mi equipo está en En borrón Hostia la traducción es Malísima Malísima Pero bueno Por lo menos entiendo lo que dicen 2008 Hostia bolos Está farmeando la Hanabi igual De todos modos De todos modos con el venganza Y si me hago una armadura afilada No me puede matar jamás 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 de los jamases Si hay una cosa A todos los AECs Pero cuanta más velocidad Ataquen Tienen más daño Los hace el venganza Daí no me llevo la asistencia ¿Por qué? Informe Odete Kagura demasiado Bajo Vamos a hacer aquí un poco de daño A ver Quizás debería dejarlo activado Lo de la traducción No preocupes Para la gente que no entienda inglés Y demás Yo creo que sí Venga fuera No está mal así Para Vamos a probar el daño Esto Esto es una troleada Un poco Pero bueno Es por probar No Pues no le ha hecho mucho daño Ay Que despacito Sí que antiguamente Hacía más daño No sé Ahora veremos Yeah Ya Como que te vas a escapar Para Hanabi A mitad de camino Kagura va a empujar Es que las conversaciones Están totalmente sacadas De contexto Pero bueno Ya está bien Que hayan tocado Todos los imbéciles En el otro equipo Porque Yo personalmente Tengo más tiempo Para jugar Por las mañanas Y por las mañanas Es horrible Horrible O sea La gente más Manca Más tóxica Y más Sacada de De un cuento De De Disney Está en Está por las mañanas Jugando Pues sí Pues ven aquí Aquí te espero Es que no regenera Mana el cabrón En absoluto Ellos van a la mitad Pues muchas gracias Saltará con la segunda Ups Me parece que mataba Yosunshin No Aquí nos matan Otra vez Va siendo Ahora que nos juntamos Un poquito Porque Claude está jugando La partida Totalmente A su rollo Si una mala idea Creo que podría estar Mejor esto Si que una vez Lo pensé En hacer una Una build así Super troll Con Hylos Con slug al máximo Con varita Guaña de corrosión Cinturón del trueno Y demás Tiene que ser un poco Un poco de risa Pero si recuerdo Antiguamente Que con esto Si que lo he probado Alguna vez Cachiporra Irro del destino Con la primera habilidad Hacías mucho daño Pero No he caído en eso Que ahora la primera habilidad Es un buff Y un básico mejorado Bueno Vamos a ver si acabamos Con esta gente ya Siempre ratas Cuidado Te he aprendido También jugar Alpha Está bastante fuerte Pero Tiene sus limitaciones Y más en el solo Q Como Mierda Está luego Gord Nada No podía hacer nada Vamos a ver Si nos la acaban cagando Lo que pasa Es que está añadiendo Cada uno A su rollo 8000 de oro La canna A ver Es un problema Y no Porque luego La puedo tanquear Con el reloj Si que se nota un poco El tema del mana Pero Nada Esta muerte se acabura Venga aquí Te vas para atrás Y se acabó Lo que se daba Va Déjamela Está apasionado Un die roto Abajo ¿Dónde vas? Madre mía Jajaja Hostia Madre mía La jugada tonta Del día Toda la partida Spameando el chat Que asco Si me dejan esto Sería maravilloso Venga Fuera No lo pillo Si pilláis el azul Con Hylos Es maravilloso Mira Que pena Y de la jugada Tonta del día A la segunda Jugada más Tonta del día Burla de payaso Jajaja Todos ustedes Porque no debe Estar aquí Hostia Bueno Por lo menos Me estoy enterando De lo que están hablando Pero vamos Que creo que es La quinta partida De hoy Las cuatro primeras Me he comido yo Gente así Para Y eso no me ha copado Para recuperar Un poco de mana Mata al señor De nuevo La traducción Es un poco de risa Así que recuerdo Que No sé si esta semana Han enviado Al correo del juego Algo sobre La traducción Del juego Y ya entiendo Por qué No Están abajo Ya sabete ¿Dónde va? ¿Dónde está? Pero no salgas Mongolo Jajaja ¿Dónde estás? Ya Se podía haber escapado Pero no Ha tenido que salir Para que le viéramos Todos Venga 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 Ahora Le está dando al lore El alfa Lleva la primera activa No le puedo stunear Pero no te vas A ninguna parte Con la varita Meto muchísimo slow Ahí le robó Le robó el Lord Acababa Jisunshin La partida Maravilloso No os digo De cada 5 partidas 4 Estoy en el equipo Tengo un equipo Como el equipo rival No No sé Efectivamente Para Jisunshin Es que quitarle el MVP A Jisunshin Es difícil Con esa ulti Pero bueno 45% de daño Recibido Está bastante bien Funciona bastante bien Si habéis visto Pero de Roamer Pierde potencia Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado Esta partida No olvidéis dejar vuestros Me gusta Vuestros comentarios Suscríbeos al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!